Los humanos venimos del chango, no hay gravedad en el espacio y otros dichos populares que seguro has escuchado son en realidad mitos. Hoy te explico 5 de este tipo de frases. Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros. Bienvenidos, yo soy Ciencia Reyes, digo Cintia Reyes, y este video es una pequeña lista de dichos populares a desmitificar. 1. Los perros ven en blanco y negro. Los humanos distinguimos colores gracias a receptores especializados que se encuentran en nuestra retina, y estos receptores los llamamos conos. La mayoría de los humanos tenemos 3 tipos de conos que nos permiten distinguir rojo, azul, y verde. Combinar señales de estos 3 colores nos permite tener toda la gama de colores que conocemos. Los perros no es que no distingan colores, lo que pasa es que en lugar de 3 tipos de conos, tienen 2, azul y amarillo. Así que no ven exactamente los mismos colores que nosotros, pero sí distinguen colores. Ven tonalidades de azul, amarillo, grises y algo que quizás sea algo así como verde que pueda ser hasta grisáceo. En particular mis perritos disfrutan mucho las pelotitas verde claro y unas rojas. Probablemente las rojas porque se ven de un tono oscuro que contrasta con el piso de mi casa, no sé. Y voy a especular, pero si yo veo esta foto, quizás mis perritos ven algo parecido a esto. Hay experimentos con cachorritos a los que se les pone distinguir objetos de color azul oscuro y amarillo oscuro, y también pueden distinguir objetos amarillo oscuro de objetos amarillo claro. Número 2. En el espacio no hay gravedad. Muchos de nosotros hemos escuchado y hasta dicho esta frase para simplificar lo que en realidad ocurre. Lo que sucede es que en el universo no hay un lugar donde nos podamos esconder de esta fuerza de la naturaleza. Mientras haya al menos dos objetos en el universo, con masa, habrá una fuerza atractiva entre ellos, con mayor razón si son objetos muy masivos. Aunque si están muy alejados, esta fuerza será muy pequeña. Momento, pero yo he visto videos de entrenamientos de astronautas en los que se suben a un avión a gran altura y luego caen estremitosamente y dentro de la cabina la gente actúa como si pudieran flotar. Sí, en esos casos lo que está ocurriendo es justamente que todo el marco de referencia visible de los astronautas cae razonablemente a la misma aceleración que ellos con la misma aceleración de la gravedad de la Tierra. Como todos sufren la misma aceleración, no se percibe una diferencia. Es como el ejemplo de la clásica película de vaqueros en la que un vaquero galopaba sobre su caballo a la misma velocidad que un tren de carga y entonces él podría brincar del caballo al tren sin problemas. Podría ser esta hazaña porque si el caballito y el tren van paralelos a la misma velocidad, pues solo hay que brincar sin mayor problema. Pero en cambio, si el caballo fuera en dirección opuesta al tren, esta hazaña sería básicamente complicada. Lo mismo sucede si vas en tu bici y vas en la misma dirección que los coches. Si un coche desafortunadamente te da un empujoncito por quererte rebasar, bueno, esa velocidad del empujón va a ser solo la diferencia entre tu velocidad y la del coche, la velocidad relativa. Pero si en cambio vas en sentido contrario al flujo vehicular y hubiera un alcance entre tu bicicleta y un coche, esto sería bastante más peligroso porque la velocidad relativa sería la suma de las dos velocidades. Oye, pero yo he visto videos de astronautas flotando en la Estación Internacional Espacial. Es más, el fin de semana pasado vi cómo SpaceX llevó nuevos astronautas y se ve que no caen al piso de la nave. Sí, lo que sucede no es que la Estación Internacional no caiga por la gravedad. Lo que pasa es que cuando ponemos la estación en órbita, bueno, cuando lo pusieron, Dios no lo dice, pero lo que sucedió es que recibió un impulso horizontal, de manera que aunque todo el tiempo cae, se mueve horizontalmente, entonces es como si se resbalara, pero se resbala sin atinarle a la Tierra, entonces está constantemente en una caída perpetua, girando en lugar de aterrizando sobre la Tierra. A esto se le llama estar en órbita. Igual que en el caso del avión con los astronautas, en su marco de referencia no se percibe la aceleración, todos juntos están cayendo, así que no hay una aceleración particular entre los astronautas y la Estación Espacial. De hecho, también así se puede explicar el tema de cómo se orbita cuando hablamos de la luna en la Tierra, la Tierra y otros planetas con respecto al Sol, etc. Número 3. Los gatos ven en la oscuridad absoluta. Bueno, si hay una completa ausencia de luz, ni siquiera los ojos de rayo láser de tu gato pueden detectarla. Pero si yo he visto fotos de gatos en la noche donde claramente se ve que tienen rayos láser en los ojos. Bueno, como te decía antes, tenemos células en nuestra retina que funcionan como receptores de luz. Lo que sucede es que cuando la luz llega a uno de los receptores, activa como respuesta una señal eléctrica que viaja desde nuestra retina al cerebro a través del nervio óptico. Si la luz no llega a estas células o no es suficiente luz para que se activen, entonces no hay una señal eléctrica y no hay percepción visual. Algunos animales han evolucionado para tener más células sensibles a la luz que otros. Particularmente en el caso de los felinos y otros animales de costumbres nocturnas, además han evolucionado para tener una estructura llamada tapetum lucidum, que es latín para decir tapete brillante, y básicamente es una capa de tejido detrás de la retina que sirve para rebotar la luz de regreso a la retina y darle una segunda oportunidad de reaccionar al estímulo visual. Parte de esta luz rebota afuera del ojo y por eso parece que los ojos brillan. Dependiendo del animal, es el compuesto que primordialmente compone este tejido y de ahí se deriva el color. Algunos peces reflejan en color blanco porque tienen guanina, los gatos tienen una mezcla de riboflavina y zinc, y pueden reflejar amarillo, verde o azul según la proporción. Los humanos no tenemos esta capa de tejido y cuando alguien nos toma una foto con flash en un entorno oscuro en el que tenemos la pupila dilatada, salimos con los ojos rojos porque… pues… somos rojos adentro del ojo. 4. Los humanos evolucionamos a partir del chango. En realidad, todavía no tenemos la fotografía completa de la secuencia de la evolución de los homínidos. De repente se encuentran piezas que responden preguntas que existían y de repente se encuentran piezas que abren preguntas nuevas. Pero parte de la comunidad científica que estudia este tema se decanta por lo que llaman el eslabón perdido, que sería la presencia de un animal del cual evolucionamos tanto humanos como los que catalogan como simios superiores, que son los gorilas, bonobos, orangutanes. Esto de que descendemos del mono es más una confusión derivada de cómo se percibió la ciudad de Darwin en el siglo XIX. 5. Los humanos cazaban dinosaurios. Los pica piedra no son una fuente confiable. La diferencia en tiempo entre la existencia de los dinosaurios y los humanos en este planeta son 65 millones de años. De hecho, el evento que provocó la extinción masiva de los dinosaurios es lo que permitió que los pequeños mamíferos florecieran y eventualmente nosotros. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos y conocidos podrían encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Recuerda también darle click a la campanita para que se te avise cuando haya videos nuevos. Visita mi sitio web donde puedes encontrar normalmente las referencias que utilizo para mis videos. Publico regularmente los domingos, aunque me brinqué un par de semanas por fin de semestre. Gracias y hasta pronto.